Definitivamente que hubo un desacato ahí ante la autoridad, ¿verdad? No debió de haberse entregado ningún libro. La maestra Lorena Martínez comenta que se castiga a quien se debe de castigar. Nosotros pusimos también algunos escritos señalando el motivo por qué los entregaron cuando hay una orden de un juez que no debió de haberse entregado ningún libro. Los libros debieron de haber permanecido en su totalidad en las bodegas que están en Ciudad Industrián. ¿Cómo salieron los libros? Yo no les sé decir, ¿verdad? Pero el chiste es que el caso salió en algunos libros. Bueno, pues en su momento las autoridades que definan si hay un castigo o no a los probables responsables. ¿Habrá denuncia por el desacato? Nosotros ya lo hicimos. Frente Nacional por la Familia ya lo hizo por ese desacato. ¿Habrá denuncia formal? Sí. ¿Ante quién? Ante las autoridades correspondientes en el colegiado. ¿Verdad? ¿Entra quién? Resulta responsable. Fue un escrito ante ese desacato que se hizo por parte de las autoridades del instituto. ¿Quién los entregó? Las autoridades decidirán, ¿verdad? ¿Quién fue el responsable? También lo decidirán ellos, ¿verdad? De alguna manera, si no es por parte del instituto, por parte del sindicato o precisamente algunas personas por ahí, maestros que dijeron yo no sabía y los entregué. Se están echando la lorita. Pero ya en su momento esto que lo decida el juez, ¿verdad? Gracias.